El central del Barcelona Gerard Piqué ha anunciado de forma inesperada su retirada del fútbol y lo ha hecho por medio de un emotivo mensaje en formato vídeo que ha publicado en sus redes sociales. El jugador de 35 años y que ha militado la mayor parte de su carrera profesional en el Barça ha desvelado así que el partido del próximo sábado ante la Almería será el último oficial que dispute con la camiseta azulgrana en el Camp Nou. Con este mensaje de despedida el jugador quiere poner fin a los rumores sobre su futuro tras meses, dice, en los que todo el mundo parecía estar hablando de él. Piqué, cuya vida personal ha estado muy expuesta desde el anuncio de su separación de la cantante colombiana Shakira ha sido siempre un personaje público con el foco mediático muy pendiente de sus declaraciones deportivas y en ocasiones políticas. Ahora, tras 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó en 2008 tras su paso por el Manchester United, el central ha querido poner punto final a su ciclo deportivo como jugador profesional pero sin cerrarse otras puertas. Ya me conoceo. Tard o d'hora, tornaré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça. Sempre. Visca el Barça. Visca el Barça.